Televisión en Movimiento 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 a veces que no, es que es como estrés y es como la moda no, si, vean ustedes, me gusta pero tal vez te ves guapo oigan, pues yo los invito a que vean esta cápsula que preparamos para todos ustedes de manualidades Miguel, que aparte se están poniendo muy bellos porque es un centro de mesa con agua y velitas que aparte puedes utilizar en tu casa o para un evento que vayas a tener, que les parece si vamos a esta sección de hazlo tú mismo Miguel Fiestas presenta familia bonita, estamos por supuesto con nuestros amigos de manualidades Miguel, el día de hoy vamos a tener una manualidad bastante interesante que pueden hacer ustedes allá en casa, se encuentran conmigo la maestra Berta Santiago que nos va a acompañar en esta ocasión y esta que podemos hacer desde casa o también venir directamente aquí a la tienda y comprar los materiales también, porque se da cuenta es muy fácil y yo les puedo también decir cómo hacerles evidentemente van a saber paso a paso cómo se realiza este bonito adorno primero vamos a empezar con los materiales ¿cuáles serían? miren, en esta ocasión vamos a hacer un cristal acá le estoy presentando uno con maripos ok el que ya la rodé fue con este ya tenemos de diferentes modelos entonces la base la base con su cristal ok, la base con su cristal perfecto aquí es un alambrón con su cristal y incluye todo el perfecto no hay pierde el alambrón con su cristal ¿qué más tendríamos? vamos a ocupar lo que son las velas flotantes las velas flotantes que miren ustedes estas velas son en forma de rosa y además de todo no se van a hundir cuando las pongamos en la pecera y después vamos a ocupar dos ramos de flores ok estas que son unas flores combinadas ajá tienen como unos toques morados unos toques azules vamos a ocupar también lo que son unas cuentas que se ven muy bonitas oigan, estas cuentas da la pareja de este cristal pero pues no es cristal pero la pareja de este también miren ustedes nada más vean ustedes el color de estas cuentas que sí parecen cristal ustedes lo van a utilizar para un evento especial la bolita trae aproximadamente unas 20, 25 de 20 a 25 vamos a ocupar también lo que es su hilo nailo porque con este hilo nailo vamos a amarrar las flores nada más se corta con una tijera que ya la tenemos aquí y más que listo y vamos a necesitar agua esta es agua de la agua purificada y ahora sí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar es va a ser muy fácil miren usted va a tomar su ramo de flores vamos a amarrarlo acá la base miren cortamos aproximadamente vamos a cortar como lo que es un metro cortamos usted lo va a poner acá dentro lo meto aquí ahí le ponemos a ramita y luego se amarran el ramo ¿qué le hacemos? las flores las flores vamos a acomodar doblamos la base doblamos la base miren al ras ok se dobla la base al ras para que acá es donde vamos a amarrar me voy a ir más abajo para que para que sea todo la raíz de este de este lo demás bien para que sean todos los tallos aquí ya le hago un nudo recuerden que le voy a hacer otro por acá vamos a hacer lo mismo de nuevo ahorita ya vamos a acomodarla para que se la listo quedó bien justo y ahora sí otra vez a poner las flores me ayudas con esto para agarrar las flores yo las agarro y tú las amarras si quieres justo para eso es que tenemos que amarrar bien los ramitos al alambrón porque si no bueno cuando los querramos mover pues nos va a quedar un poco inestable esto entonces ahora ¿qué seguimos? ahora vamos a poner lo que es la cuentecita ok ahora vamos a poner toda toda esta es una bolsita si ustedes también le quieren también le pueden poner o menos o la misma y ya con piedra vamos a ponerla el agua ok le ponemos esto es como todo todo para ver hasta donde llegue ya si no se llena ya la ponemos hasta que la vela es escura o agua pura pero si agua purificada también para ahí tus velas si te gusta de una vela la puedes prender y luego la pones aparte tiene un aroma increíble y esta vela son flotantes si te gusta la puedes prender y luego ponerla o la puedes poner acá y luego la prender ahora vamos a vamos a prenderla y después la sumergimos en el agua así fue como quedó este arreglo con muy pocos elementos para poder realizarlo y muy rápido sobre todo además de todo también Berta muy bonito para ese momento especial yo creo que queda muy bien en un centro de mesa de unos 15 años el color del vestido de la quinceñera más que perfecto ¿verdad? así es pues bueno eso fue todo por el día de hoy muchas gracias por estar con nosotros en esta cap la de hazlo tú mismo con nuestros amigos de manualidades Miguel Berta Santiago muchas gracias para servirle estamos con el perfil Miguel Fiesta presentó hay personas en redes sociales que de repente nos preguntan pues ¿dónde consiguen ese vestuario tan padre que llevan las conductoras de de buenas? pues les recomiendo que ustedes se den la vuelta por Chic Boutique ellos están ubicados en 20 de noviembre número 104 en el centro van a encontrar un sinfín de vestidos blusas faldas pantalones accesorios y quizá también una que otra bolsa así que dense la vuelta por la boutique en donde ellos van a poder atenderlos de la mejor manera y ustedes se van a sentir muy bien asesoradas de la mejor forma por las chicas que atienden esta tienda les mandamos un saludo y es momento de ir a una pausa pero enseguida regresamos con más contenido aquí en de buenas regresamos chau chau